Hola, ¿qué tal queridos mexicanos por España, por el mundo y amigos que nos escuchan a través de Radial FM? Yo soy Suce L. Díaz, la teacher, y estas son Memorias de México. ¡Qué maravilla poder estar nuevamente con ustedes! Estoy especialmente emocionada porque hemos recorrido ya todos los estados de la República Mexicana. Hemos explorado juntos sus lugares más espectaculares. Hemos probado su deliciosa y extensa gastronomía. Hemos hecho turismo de muchas maneras, siempre con el sentido de amor y respeto por el entorno. Hemos seguido rutas establecidas como la del vino, el pan, el queso y el tequila. Pero también hemos creado senderos nuevos para quienes vienen detrás nuestro. Hemos aprendido a decir frases hermosas en lenguas ancestrales al tener contacto directo con los lugareños. No como extraños, sino como hermanos. Hemos explorado montañas, lagos, mares, ríos, cenotes, selvas, desiertos, manglares, volcanes, minas, playas, cuevas. Juntos hemos viajado usando el poder de nuestra mente al transportarnos a pueblos llenos de vida, de fiesta, tradición y cultura, pero también a aquellos en los que habitan solo fantasmas y ruinas que nos murmuran su pasado. Hemos ido de las ciudades más cosmopolitas hasta los rincones más profundos de nuestra tierra para encontrarnos con los secretos mejor guardados. Todos, lugares llenos de magia, conocemos las venas del lugar que nos vio nacer y que nos brinda identidad en cualquier parte del mundo en el que nos encontremos. Vamos a seguir descubriendo México. Continuaremos disfrutando de muchos más atardeceres juntos. Aún nos falta mucho por andar, sentir, probar y aprender. Nos seguiremos sorprendiendo con todas las maravillas que ofrece nuestro país al mundo. Y ahora más, ya que este primero de diciembre se han nombrado 11 nuevos pueblos mágicos y, por supuesto, que los visitaremos. El turismo se transforma y se fortalece con las nuevas distinciones, destinos que brindan experiencias únicas, incluyentes y con las condiciones de sanidad que se requieren. Y así, se establecen como pilares de la economía local y nacional para un desarrollo sustentable de calidad y calidez. Es maravilloso poderles compartir esta noticia que nos llena de orgullo como mexicanos, pues el sector turístico ha sido uno de los más golpeados debido a la pandemia. Sin embargo, México no se raja y es parte del grupo de trabajo dirigido por la Organización Mundial de Turismo en Madrid para reactivar esta actividad a nivel internacional. Además de tener una agenda estratégica para el 2050 y así evitar que otra situación similar pueda paralizar la derrama económica en los destinos mexicanos. En nuestros siguientes viajes, tú y yo vamos a explorar cada uno de los nuevos 11 pueblos mágicos. ¿Quieres saber cuáles son? Yo te digo. ¿Qué dices? ¿Se te antoja que los hagamos nuestros? Excelente. Entonces, sigamos siendo viajantes expertos y quédate conmigo para crear más Memorias de México. Recuerda ver y compartir los videos que subimos en el Instagram, arroba Memorias de México MXE y en la página de la radio Mexicanos por España para vivir y revivir nuestras divertidas e interesantes aventuras. Amigos, yo soy Suseli Díaz La Teacher y como siempre, les envío todo mi cariño. Hasta la próxima.